Obviamente quedan tres todavía por determinar la Corte Constitucional. Desde su punto de vista, estas preguntas que el Ejecutivo puso a órdenes de la Corte Constitucional, ¿son factibles o no? Factibles ya desde el punto de vista constitucional, ya es un hecho que están aprobados, así que ya esa discusión se cerró. Y también desde el punto de vista de la mecánica de las preguntas per se, el Ejecutivo ha aceptado que la manera como se han presentado las preguntas cumplen con los requisitos que previene la ley. Es decir, no son preguntas que llevan a una direccionada o no, son preguntas que abarcan un solo tema y no dos, etc. Bueno, la forma es en base a enmienda y una sola quedaría en base a reforma. Claro, en todo caso, ya una vez que está ese escollo superado, con bastante éxito, ahora enfrenta pues ya un tema político simplemente, el debate del país sobre la conveniencia o no, por ejemplo, de permitir la extradición de ecuatorianos involucrados en delitos de narcotráfico y otro tipo de delitos de delincuencia transnacional, si conviene o no el país. Ahora, el debate aquí se abre, como quiero explicarle, ya no sobre la constitucionalidad o no de la pregunta, sino sobre la conveniencia política o no. Y justamente ahí va el tema, ¿no? Es decir, ¿es conveniente para el gobierno sacar este tipo de preguntas en estos momentos o usted cree que efectivamente eso no es? Porque desde la lógica ciudadana es la mayoría de preguntas, uno va a responder que sí, porque se acopla más o menos a lo que la ciudadanía ha estado esperando durante mucho tiempo y podemos arreglar un problema de ese siglo, ¿no? Pero el tema está en que no sé cómo lo ve usted si es conveniente o no. Bueno, es conveniente para el país. Debemos ya dejar de lado al gobierno. En este momento lo que nos interesa, el gobierno tarde o temprano va a terminar su mandato y verá si el presidente Lazo quiere ser reelecto o no. Pero este es un problema, estas preguntas o estos temas trascienden a los gobiernos. Es decir, el hecho de que en adelante podamos en Ecuador extraditar ecuatorianos involucrados en el narcotráfico es un tema que si ya se acepta esta reforma queda abierta esta posibilidad no solamente para este gobierno sino en adelante. Para rebajar el número de los asambleístas y hacer que la representación nacional sea proporcional es un tema que también trasciende a este gobierno. Es más, eso no va a entrar en vigencia en este momento sino en las siguientes elecciones. Así que yo creo que es un tema, los temas son muy interesantes precisamente porque no se nota que hay un interés como ha sido a veces la costumbre de que estas preguntas le convienen al gobierno de turno sino que más bien son preguntas que van a abordar temas que son desde el punto de vista más bien estructurales del país que miran a la coyuntura. Entonces, desde ese punto de vista creo que usted ya como lo menciona estas preguntas aparentemente por lo que se ha visto han causado una aceptación general por ahora. Veamos un poco más adelante en el proceso político cuál va a ser la definición, quiénes van a estar en contra o a favor de tal o cual cosa, pero en general me parece que las preguntas que se han escogido, claro, siempre podemos los ecuatorianos y de esto vamos a escuchar que por qué no se preguntó esta otra cosa, que por acá era mejor preguntarlo de acá, pero ya ese tema también ya está, digamos, cerrado, sino más bien enfocarnos en el tema concreto. Yo creo que de las preguntas, el tema, los asuntos que tienen que ver con sacar del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, el proceso de designación de las autoridades, la posibilidad de tener la extradición de los ecuatorianos en narcotráfico, como le dije, la disminución en algo de los diputados, son temas importantes que creo que ameritan una discusión. Y así como usted lo señala, doctor, la verdad es que la gran mayoría de ecuatorianos van por el sí, según las encuestas realizadas, de acuerdo a ese porcentaje de población que se manifestó a favor de estas preguntas, que como usted vino, señala, también no es un tema de este gobierno, es un tema trascendental del Ecuador que necesita corregir una serie de cuestiones que realmente no están bien al momento y el gobierno tiene toda la potestad para hacerlo a través de la consulta. Ojalá que alcance hasta febrero. Ramiro Cepeda tiene más preguntas para usted. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Ramiro, buen día, ¿qué tal? Bien, hoy día yo escuchaba en una entrevista de televisión a una de las abogadas de la Presidencia de la República cuando se le preguntaba por qué no se había incluido la pregunta de elegir a los asambleístas en segunda vuelta, como fue en el año 78 cuando se volvió a la democracia de la Cámara Nacional de Representantes, y ella decía que se había estudiado a nivel de legislación comparada y de gobiernos parecidos, de que eso traía inestabilidad política porque se creaban fuerzas muy contundentes que en el momento, que en la situación de ser adversas al gobierno de turno, podrían provocar una suerte de inestabilidad. Cuando la lectura que contigo habíamos conversado en alguna entrevista anterior era totalmente la contraria. ¿Cómo lees tú esto? Sí, mira, es verdad. Yo tengo que reconocer que hay una corriente que va por otro lado y que no ve en esa, no ve, no ve que, se temen esos desenlaces. Es decir, primero que haya en una segunda vuelta, se aglutinen las fuerzas ya no solamente para la elección presidencial, sino para la legislatura en dos contendentes, digamos. Y entonces el país queda un poco dividido. Este es un problema que tiene también la segunda vuelta. El país queda dividido, partido en dos, digamos, básicamente. Y como no somos una, no tenemos una cultura política de acuerdos o de entendimientos, de consensos, esto termina siendo a veces una receta para la pugna de poderes. Pero sí, yo creo que hay que seguirle insistiendo. Hay que seguir, por ejemplo, en Francia se eligen en la segunda vuelta porque, y esto es interesante, porque hay dos vueltas electorales también para las legislaturas. Entonces, la doble vuelta electoral en la legislatura es un tema que deberíamos abrir a discusión. Si conviene o no también al país llevarlo a un sistema de elección uninominal o casi uninominal, en la que simplemente en las circunscripciones donde haya más de un candidato, se vuelva a repetir o vaya un balotage también para las elecciones de las diferentes circunscripciones, ¿verdad? Podría ser interesante, por ejemplo, a nivel provincial, no a nivel nacional. Es un tema que va a seguir en la mesa de debate. Yo voy a seguir dándole vueltas al asunto. Creo que debemos seguir insistiendo. Quizás, Ramiro, cuando tengamos ya una asamblea constituyente, este podría ser uno de los temas que vamos a discutir. No, pero Hernán, podría verse el tema de respetar el derecho a las minorías, ya podría ser una opción para controlar que no haya esas mayorías aplastantes que pueden asfixiar a cualquier gobierno, porque acuérdate de aquella frase, gobernaremos desde el Congreso cuando se posicionó el ingeniero Febrez Cordero, o la planadora que se llamó en otro momento, o los amigos de la componenda en otro. Siempre ha habido estas mayorías. Pero el análisis es, es mejor hablar con dos o tres que hablar con 20 que tienen, y voy a hacer algo drástico, pero que tienen precio. Porque una cosa es hablar de ideas con dos o tres líderes, y otra cosa es hablar con 17 restantes que tienen precio. Claro, en algo va a ayudar, Ramiro, la reforma que se introduce ahora, que va a incidir en la sustancial baja en el número de movimientos y partidos políticos. La reforma que se introduce a la Constitución hoy en día, o que se introduciría en la Constitución, abre el camino finalmente para que haya una, prácticamente bajamos sustancialmente el número de movimientos políticos que hoy, como ustedes saben, se han proliferado gracias a una serie de mañoserías y de interpretaciones a nivel casi hasta reglamentario. Entonces, esa reforma que es desde el punto de vista de técnica constitucional, no es tan buena porque es larguísima, pero creo que se tuvo que preparar un texto así extenso, precisamente para cerrar todos los resquicios que se habían estado desarrollando durante los últimos años y que nos arrojó esta imagen o este escenario de tener más de 200 organizaciones políticas registradas. Ya, Hernán, y algo que se me ocurrió ahorita cuando hablaste de segunda vuelta, también para nivel de legisladores, sería una buena cosa que en primera vuelta se elija el número de legisladores que pueda alcanzar cualquier corriente política, digamos, social, cristiano, democracia popular, izquierda democrática, y ellos en esa elección tienen derecho a 15 legisladores, a 10 legisladores, y que después nos pongan un banco de elegibles en la segunda vuelta para poder escoger dentro de esos y no necesariamente del primero de la lista o segundo, porque a veces nos sale un... No, no, es que tengo el nombre, pero no lo quiero decir porque después me censuran, ya nos salga cualquier cosa que se sienta ahí en la asamblea y nos venga a proponer una defensa. Claro, sería interesante porque de esa manera los exponemos en la primera vuelta a conocimiento de todos y podemos tener una posibilidad los ecuatorianos de seleccionar. La otra posibilidad podría ser que los asambleístas nacionales, que ahora van a tener un rol importante, porque van a ser elegidos de acuerdo a la proporción del país, ellos sí sean elegidos en la segunda vuelta pegados con la lista del presidente, digamos, de los dos candidatos, y dejar que en la primera vuelta se hayan elegido a nivel provincial. Es decir, hay varias combinaciones. Lo importante, Ramiro, es seguir discutiendo del tema. Yo creo que se ha avanzado un poco con esto. No es lo que muchos esperábamos, obviamente, pero se ha avanzado. Y una cosa que yo creo que es muy importante, si no se han dado cuenta ustedes, el tema, el mito este de que las consultas las pierden los ejecutivos o que hay que hacerlas al inicio, no siempre es así. Yo creo que aquí no hay un momento ideal, digamos, porque entonces siempre habrá alguien que diga, no, al inicio no. El momento importante es que estamos aproximándonos a una reforma, que ya sería una reforma importante, que se le hace al modelo de Montecristo. Hay mucho camino por andar. Yo creo que vamos a terminar en una constituyente más adelante o en una reforma estructural de mucho más alcance de la que se ha hecho ahora. Pero yo entiendo la premura de, digamos, el interés del presidente Lazo de testear un poco las aguas, de ver un poco cómo está el termómetro. Y veo que la ciudadanía ha respondido favorablemente. No sería nada raro que en las elecciones ya presidenciales se presente un nuevo paquete de reformas para que entren en vigencia para esas elecciones y así vayamos avanzando un poco en el tema. Yo sé que suena a veces muy tentador aquello de traer de golpe la constitución del 98. Yo no tengo claro ese camino. Sí creo que la constitución de Montecristo puede ser y se la debe reformar. Y hay puntos importantes de reforma, como hay otros que son importantes que sí dieron un avance. Y eso lo podemos hacer democráticamente discutiendo, entrando a referéndum que si coinciden con las elecciones, ya sean seccionales o generales, no cueste demasiado plata al país. Yo no me adelantaría tanto en avizorar un resultado para febrero y para una asamblea constituyente se necesita un liderazgo mucho más fuerte que el que tenemos. Es insuficiente el liderazgo del presidente Lazo en los actuales momentos para liderar una convocatoria de asamblea constituyente. El que se siente y la convoque, no sé si puede ser el presidente Lazo, en algún momento recupere su cuenta corriente de popularidad y puede hacerlo. O otro presidente. O otro presidente. No tiene que ser. Aquí tenemos que pensar en el país, en general, digamos. Si él la convoca, pero alguien coge la bandera de este asunto o la ciudadanía, podemos también nosotros los ciudadanos comenzar a un gran movimiento buscando, como pasó en Colombia, ¿no? Fue la ciudadanía la que pidió en una boleta, en un ticket adicional a las elecciones, la convocatoria a una constitución. Es decir, eso hay varias fórmulas. No dependemos de lo que suceda con el Ejecutivo. Veamos. Le paso a Lucía Jaramillo, que continúa con la entrevista, Hernán. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto poder conversar con usted. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Quiero dejar a un lado el tema de la consulta popular para enfocarnos al tema de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. Y usted también ha mencionado que es una vergüenza ver asambleístas con una actitud golpista, ¿no? Y es que hacerle frente a este fenómeno del narcotráfico es, sin duda, un desafío enorme que tiene nuestro país. Le escuchamos. Sí, no, en efecto. Yo coincido, digamos, reafirmo en mi opinión, ¿no? Esta es una situación que, en los momentos dramáticos que vivimos en el Ecuador hace unos días, en plena crisis en la que se estaba debatiendo prácticamente o se estaba enfrentando el país como en general, frente a estas amenazas graves que estaban en ese momento en plena ebullición. Los señores de la Asamblea no tuvieron mejor idea que comenzar a hablarnos del artículo tal del 130, de que fue esto, de que iba a haber una conmoción nacional y, por ende, pues, entrábamos otra vez con el tema de la muerte cruzada y que la asociación presidencial, que el juicio político. Fue realmente una situación realmente reprochable que develó a una clase política que no entiende el problema que está pasando en Ecuador o que sí lo entiende, pero que forma parte de ese problema, ¿no? Hemos tenido o tenemos asambleístas que se jactan de pertenecer a bandas de delincuentes. Entonces, uno entiende realmente la situación complicada de que ya la delincuencia organizada y el narcotráfico dejaron de ser realmente temas de la crónica roja, de los diarios o de la sección de violencia de los medios televisivos y pasó a ser ahora un tema de carácter político, ¿no? La clase política no estuvo a la altura de la crisis que ocurrió el pasado 1 de noviembre. No estuvo, lamentablemente. Esos días fueron muy dramáticos para el Ecuador. El Ecuador estuvo, si ustedes recordarán, y esto es importante, hubo una secuencia de ataques, ¿verdad? Muy coordinados, muy específicos, muy dirigidos a unidades policiales, muy planificados, yo diría, con el claro intento de someter al país a una ola de terror. Y en ese momento, nada más se les ocurre a estos señores de comenzar a hablar sobre la asociación presidencial. Es lamentable, y hemos visto ejemplos de países cuando caen en el narcotráfico, que son países que tienen altísima corrupción. En nuestro país, pues, lamentablemente, se está destapando una estructura de corrección gigantesca. ¿Qué hacer o qué medidas tomar para evitar ser, pues, como otros países en el tema, por ejemplo, de México, con los carteles? Bueno, el país está a tiempo todavía. Yo, a pesar de las palabras proféticas de don Francisco Huerta Montalvo, creo que todavía podemos, en el país, no caer en ese abismo y todavía tenemos algunas fuerzas para poder enfrentarlo. Pero, claro, si no tomamos conciencia, lo primero es tomar conciencia de las dimensiones del problema. Este es un problema que, nuevamente, trasciende a la ideología, trasciende a los partidos políticos, trasciende al presidente Lázaro, trasciende a los líderes de hoy y que afectan, o van a afectar, obviamente, a nuestras próximas generaciones. Y debemos, por ese motivo, tomar conciencia del tema y ver la manera como hacerlo. Bueno, dependerá mucho de los líderes políticos, quiénes van a ir poniendo en las listas, quiénes van a estar corriendo para las elecciones seccionales, en donde hay un riesgo alto de que el narcotráfico tenga ahí su penetración y no se diga en las elecciones próximas a la Asamblea y a la Asamblea. Con 53 minutos, son las 8 de la mañana, con 53 minutos está con nosotros Hernán Pérez Luz, editorialista, especialista en Derecho Constitucional. Sigue con más preguntas mi compañero Enrique, Dios mío. Gracias, Lucía. Bueno, sabemos que esta mañana en la gobernación del Guayas, el presidente de la República lo nombrará como representante de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas. Y en este sentido, bueno, primero, felicitaciones. Y aprovechando la coyuntura, pues me imagino que tendrá que impulsar con fuerza, al menos en los países de la región, de aquí, de Sudamérica, de Latinoamérica, este combate, pero que sea un combate contundente, férreo, contra el terrorismo en general, doctor, porque si nos están golpeando en todo sentido, hace un momento hablábamos con la alcaldesa de Esmeraldas y una provincia que vive casi del turismo, en estos momentos se encuentra desaparecida, pues hay que reactivarla, así como muchos pueblos y muchos países aquí en la región. Su criterio al respecto. Bueno, muchas gracias por la felicitación. Los felicito por estar bien informados. No sabía que ya estaba esta decisión, ya había sido comunicada probablemente a los medios. Sí, es un desafío importante. Es una situación que enfrenta el mundo entero. Está habiendo amenazas por todos lados con respecto al narcotráfico, a la delincuencia organizada. El mundo está entre los grandes problemas que tiene enfrentar a estas fuerzas. O sea, en el seno de las Naciones Unidas se ha celebrado o está vigente una convención internacional contra la corrupción. Hay que diseñar e implementar y fomentar mecanismos que detengan esta amenaza. Y lo que usted dice, obviamente, hay toda una red de violencia, de narcotráfico, de tráfico de personas, de mujeres, de niños. Es decir, el país en general estamos sujetos a todas estas amenazas. Y obviamente voy a tratar, dentro de lo posible, de que desde mis funciones colaborar obviamente para que esos programas se ejecuten. Claro, definitivamente porque el terrorismo no solamente es crear la violencia, el pánico, el terrorismo también tiene formas de trata de blancas, abuso infantil, femicidio, en fin. Pero, ¿qué opina usted o su criterio en todo caso? Cuando se refieren a organizaciones como la ONU, como las Naciones Unidas, que simplemente sirven para establecer anunciados, pero en la práctica muy poco se logra a través de las mismas. Bueno, esa es una crítica que ya viene de hace mucho tiempo y todo depende de la voluntad política de los países. Básicamente, si estas organizaciones internacionales no tienen una mayor fuerza, digamos, llamémoslo así, no depende de las organizaciones, sino que depende de los países que la conforman. Así que yo no veo esa crítica con mucho sustento. Son organizaciones que tienen obviamente esos defectos, pero que han colaborado. El diseño institucional mundial que se creó a raíz de la Segunda Guerra Mundial es un diseño que viene funcionando. Casi en 80 años no hemos tenido otra colaboración mundial como la que tuvimos en el año 39. Quizás somos muy fáciles de olvidar las tragedias que hemos pasado de la humanidad. El acuerdo que hubo en el año 45 sigue vigente y es un régimen que con altos y bajos ha podido enfrentar crisis muy serias. Hernán, finalmente agradecerle por su tiempo, pero antes de irnos, solamente una última pregunta. Ecuador va a estar dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y usted, ese representante designado por el Ejecutivo, tomará cierta acción en este Consejo, aunque no tiene voto, pero sí tiene voz. La pregunta del millón es ¿cuál es la propuesta que llevaría usted justamente luego de lo que comentaba con Juan Enrique? Ya, tengo voz y voto. Ah, sí tiene voto, perdón. No tengo el derecho al veto, que lo tienen solamente los cinco países que están en la carta. ¿Cuál va a ser mi propuesta? Yo voy con la misión más importante que es hacer respetar la Carta de las Naciones Unidas. Básicamente, a eso se concentra la labor del Consejo de Seguridad y hacer respetar las decisiones que el propio Consejo adopta o aquellas que específicamente adopta la Asamblea General. Sí, hermano Hernán, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. Un abrazo y esperamos verlo pronto dentro de la cabina de I-99. Un abrazo. Y felicitaciones y obviamente éxitos en sus nuevas laboras. New York, New York. Bueno. Con eso nos vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos enseguida. Vamos. Vamos.